Y que nunca me damos la alegría de ser cristianos. Primero, la compromiso. Segundo, la compromiso. Si el Espíritu reciente sobre nosotros, que sea también para la vista los ciegos, no solamente quedando tirando con los ojos de la cara, sino mirando con los ojos de la fe y descubriendo los secretos más profundos que Dios quiere revelar. Si el bautista los ciegos, ayudemos a ver. Otro gran compromiso que los tiene, liberar a los cautivos. ¿Cuántas esclavitudes hay en el mundo? Esclavos de la tecnología, esclavos de la política, esclavos de cuantos de cambios de vida. Sea liberador. Por eso el Espíritu hoy en todo mi vida, para enviarnos a liberar. Cumpla una visión del Espíritu. Y anuncia en el amor de la gracia del Señor. Es el cuarto compromiso. El año del perdón. El año del misericordio. De la cercanía. Por eso les decía, el Señor de Dios va a estar junto a su pueblo, en este día de hoy en el Espíritu. No lo olviden de esta fecha importante. Nacieron en la iglesia y se hace nueva iglesia con la revelación del Espíritu. Y ahí, finalmente lo recuerdo. Ustedes son sacerdotes del Señor. Efectivamente, hoy es lo que más. Prefiero que sigan como la visión de contigo. Sacerdote, profeta, sacerdote de nuestro Dios. Que es lo que nos motiva. A ser mejores servidores. Que hagamos un nuevo juego. Una gran comunidad. Dinámica, alegre, llena de esperanza. Pero sobre todo, que sabe amar a mi amor. Y amar a otro tiempo. Así sea.